Bueno, estamos acá en Solares, en la calle Gorriti, porque hoy se presenta formalmente el Club Moreno, Club Atlético Moreno. Estamos con Nelson Oldman, si no lo pronuncio mal, quien es el presidente de este nuevo club. ¿Qué tal, Nelson? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecerte por la cordialidad de la invitación, porque hoy estamos inaugurando, no digo inaugurando, relanzando el Club Atlético Moreno Camp con una muy buena comisión directiva, con unos ideales distintos ya, con algo más social, con algo más concreto y planificando nuestro futuro para ir a AFA y llevar nuestro proyecto con fútbol profesional. Y tener una cantera de chicos acá en Moreno, que es muy importante, para que tengan una salida deportiva y con valores. Vos me decías recién, inclusive mientras nos presentábamos antes de comenzar la nota, que Moreno no tiene club y ustedes vendrían a cubrir ese espacio de un club profesional. Para eso tienen que ingresar a AFA. Y para ingresar a AFA tiene un montón de requisitos. ¿Cuáles son? ¿Qué tiempo lleva esto? ¿Cómo es la situación? Miren, nosotros tenemos una coordinación deportiva en este momento que es de alto rendimiento, que ellos son los que nos van coordinando en el día a día y en lo que estamos haciendo. Nosotros venimos haciendo un trabajo hace dos años. Sabemos que tenemos que tener primero un estatuto, tenemos que ser una asociación civil, que está todo en marcha, todo eso. Tenemos que tener una comisión directiva, que tenemos una comisión directiva impecable. Tenemos que tener un predio, que también lo tenemos. Tenemos 4.8 hectáreas en este momento, que está en Altos de Moreno, en el barrio La Perla. Por eso CAM, que sería el club Atlético Moreno, también se denomina León de La Perla. Entonces, tenemos un amplio panorama y un futuro promisorio, tanto en lo social como en lo deportivo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando. En lo deportivo es principalmente fútbol, para entrar en AFA. Exactamente. Hay que ser realista. CAM Moreno también está Fénix en este momento, pero nosotros somos nacidos todos a CAM Moreno. O sea, CAM nace en Moreno como una idea morenense para los morenenses. Yo con esto no estoy diciendo que Fénix no tenga ningún tipo de participación. Hoy está acá. Y bueno, sería lindo en un futuro próximo que sea un clásico como es Independiente Racing, que lo tiene en Avellaneda, o como un River Boca que está en Capital Federal. Bueno, el día de mañana será Fénix vs. CAM, ¿no? O CAM vs. Fénix. Ya están soñando un clásico. Pero no me contestaste un poco el tiempo que puede llevar que ustedes estén en AFA y puedan darse este tipo de cosas como es un clásico de dos clubes que están federados. Mirá, primero vamos a ingresar en lo que significa ligas. ¿Sí? Está Liga Argentina, está Liga Buenos Aires, también tenemos Liga Metropolitana. Y una vez que nosotros podamos concretar lo que significan las juveniles y las infantiles, ahí vamos a hacer una primera y una reserva con esa cantera. Y a partir de ese momento vamos a empezar con el ascenso. Esto nos puede llevar dentro de una proyección entre 3 a 5 años, como para que Moreno tenga un club en AFA. ¿Sí? ¿Para eso ustedes necesitan también el apoyo de otros clubes en este caso? Sí, por supuesto. Nosotros acá hoy nos contamos con la presencia de Atlas, que nos viene a acompañar con el respaldo de la gente de Atlas. Hay algunos clubes de barrio que también nos están respaldando. Y bueno, una comisión directiva tremenda y tenemos la coordinación de lo que es la gente, de la misma coordinación deportiva que tiene Platense en las juveniles. ¿Y las juveniles, todas estas categorías van a empezar a tener un entrenamiento en este predio? ¿Están con profesores? ¿Cómo es la actividad? Mirá, la actividad nosotros la pensamos lanzar a partir del mes de febrero, ¿sí? Y a partir de ahí ya entraríamos en liga entre el mes de marzo y en el mes de abril. Pero para eso la experticia la tienen los coordinadores deportivos. Nosotros somos dirigentes, ¿sí? La relación con el municipio de Moreno, la habilitación del lugar, todo eso, ¿cómo va? Está todo en gestión y tenemos muy buena relación con la gente de deportes de Moreno, con Emanuel Fernández, estamos en conversaciones, con muy buenas expectativas, con un respaldo enorme, no tenemos absolutamente nada que decir. Y bueno, esperamos que todo lo que estamos haciendo, este gran esfuerzo que nos venimos hace dos años trabajando, llegué con muy buenos resultados. ¿Esta sería la camiseta del club? Sí, sí, la nueva camiseta del club. ¿Qué edad tenés vos? Yo, 19 años. ¿Cómo va? 21 años tengo. ¿Y esta sería la alternativa? La alternativa, claro. Esta es la que nosotros tenemos, la que usamos para las competiciones de local, y esa es cuando vamos de visitante. Sí, si se dan vueltas también, tiene una muy buena performante, tiene un club atlético Moreno, bueno, acá tenemos algunos auspiciantes, ¿no? Y bueno, como dice también la parte de atrás, también tenemos a Belongno Propiedad, el colegio, Ciudad Barceló, Vincer, ¿no? Gracias a Dios nos acompañan varias empresas. Obviamente este proyecto, la idea es que no solamente sea del área estatal, sino también que nos apoyen las empresas para poder lograr todo lo que significa la finalización del club y todo lo social que tenemos planteado. Porque también tenemos planteado un montón de cuestiones sociales desde nuestro lugar, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ayuda a los chicos, con que saquemos a los chicos de la calle, que los podamos ayudar, que no te digo que sean Messi, pero sí poder darles valores, poder darle contención, una ayuda, eso ya tiene un valor agregado muy importante y esa es nuestra finalidad. Para eso estamos acá. Vamos a hacer a lo mejor un poquito desprolijo, lo vamos a complicar a Jorge, pero vamos a conversar con alguien más de todos los que te están acompañando. A ver si Jorge podés hacer un paneo de toda la gente que acompaña acá a Nelson. Perdón. Bueno, Damián, a ver, dános tu impresión, ¿cómo te sentís con esto? Esta es una aventura hermosa que esperamos estar a la altura de representar futbolísticamente a Moreno, donde queremos trabajar de la manera más profesional posible y también con una alta conciencia, una alta responsabilidad social con la zona, tratando de incluir a todos los chicos más posibles y dándoles una oportunidad de jugar profesionalmente. Sabemos que recién arrancamos, que tenemos un largo camino por delante, pero bueno, tenemos muchas ganas y estamos seguros que en esta aventura, en este barco y con este equipo la vamos a pasar muy bien, además de cumplir lo mejor posible las metas que nos marcamos. Y te hago una pregunta que no sé si todavía corresponde, pero ¿hay una estimación de la cantidad de jugadores que ustedes pueden llegar a tener en el club? Mirá, hasta la última campaña que hicimos teníamos 300 chicos, que estábamos en el club Los Pinos, que era un predio alquilado. Pero bueno, nosotros más o menos estamos calculando alrededor de 2.000 o 2.500 chicos más o menos que podíamos llegar a atender de manera mensual. Esa es la cantidad de chicos que pueden tener inscritos, ¿desde qué edad hasta qué edad? Mirá, desde la categoría 2013 más o menos estamos calculando de los 7 años a los 18 años, ¿sí? O sea, más o menos que sería la 2004, que sería la tercera, cuarta y quinta división, ¿no? En juveniles. Que eso centraría lo que significaría en Liga Buenos Aires, es una de las posibles ligas que entremos, o lo que sería también Liga Metro, que también pueden ingresar ahí. ¿Y en esas ligas tendrían que ganar, salir campeones para poder ingresar a la FA? Mirá, más que ganar sería participar y tener muy buenos resultados, como todos los clubes. La idea es que de esa cantera, porque acá Moreno hay muy buenos chicos, hacer un equipo que sea la primera y con esa primera poder ir a jugar el ascenso. Esto es parte de la comisión directiva. ¿Tu nombre? Jorge Millara. ¿Y qué función cumplís dentro de la comisión? Tesorería, vamos a estar contratando, ¿sí? ¿Qué hay que ser amigo, entonces? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo Belacaba, vocal. Yo soy Luis Bucci, voy a hacer vocal y coordinador de los chicos del club. Ezequiel Melogno, pero tesorero, también de Moreno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Florencia, secretaria. Víctor Hugo Campo, de prensa, acá de Moreno. Hola, David Ortiz, la parte gráfica. Hola, Francisco Jordán, vocal. ¿Y qué cantidad de socios tienen en este momento? Lo que pasa es que estamos en una etapa de stand-by, ¿por qué? Porque como estamos nuevamente relanzando el club, vamos a empezar desde cero nuevamente. Obviamente creemos que contamos con esos 300 como un piso y queremos llegar a todo Moreno. Hay una cuota social, me imagino que se cobrará. Sí, 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 sí. Todavía eso lo vamos a charlar en comisión directiva, también va a depender mucho del nivel socioeconómico. Obviamente estamos apuntando a chicos con muchísimas necesidades, entonces va a ser algo muy, muy, muy básico. Bueno, mucha suerte para todos. No sé, alguien que quiera decir algunas palabras finales o algo de arenga para los que se están asociando y los que van a ser los futuros hinchas, ¿no? Vamos a estar ahí en el tablón o en el cemento, no sé, ¿qué es lo que se puede hacer? Sí, en realidad el objetivo principal es llevar a Moreno a competir en AFA, ¿sí? Y no, es un club que va a dar para hablar. Bueno, estamos acá con Gustavo Fabián Freijo y un grupo de amigos que son los que están también apoyando a este nuevo emprendimiento, este nuevo club. ¿Qué tenés para decir? Bueno, en principio gracias por abrirnos las puertas de Moreno. Para nosotros es algo muy lindo, muy importante. Es un proyecto muy interesante. Cuando nos sentamos con el presidente y la comisión y nos hablaron del proyecto, la verdad que nos pareció algo muy, muy, muy interesante. Que Moreno tenga un club que en un futuro pueda participar en AFA, eso va a ser lo más lindo que le va a pasar a Moreno y nos va a pasar a nosotros como experiencia. Ustedes que algo de experiencia tienen en esto, ¿cómo lo ven? ¿Hay posibilidades? ¿Tienen que intervenir en ligas? ¿Tienen que ganar? ¿Cómo es el sistema para poder estar dentro de AFA? Mirá, a ver, nosotros vamos a empezar compitiendo en liga, porque es lo que tenemos que hacer en principio para después poder ingresar a la Asociación Argentina de Fútbol. Hoy la idea es formar chicos para que en un futuro cuando el club Moreno pueda estar en AFA pueda abastecerse de todos los pibes del club y no tenga que salir a invertir plata en jugadores de afuera. Esa es la idea. Entonces, cuando uno trabaja con pibes lo primero que tiene que hacer es formar. No tiene que salir a ganar o empatar o perder. La mayor ganancia nuestra es formar a los chicos para un futuro, ya sea para la sociedad o ya sea, en este caso, para jugar al fútbol. Es decir, van a poner mucho hincapié en la formación profesional de un jugador de fútbol, que tiene que ver no solo con la preparación física, sino con lo táctico y algunas cosas más. Sí, a ver, el fútbol es un contexto general. Vos podés tener un buen jugador de fútbol, pero si de la cabeza no está bien, por más que sea buen jugador de fútbol, tiene que estar bien de la cabeza. Siempre el que manda, creo que en todo orden de la vida, es la cabeza. Entonces, para que un jugador de fútbol sea completo, tiene que estar bien de la cabeza y de los pies. Bueno, la idea es poder tener un departamento de psicología para que los chicos puedan trabajar con ellos y sabiendo la problemática que hoy existe en la sociedad, ¿no? ¿Y eso para los chicos es un apoyo fundamental? Sí. Hoy la psicología en el deporte tiene mucha importancia, por lo que yo te decía antes, por todos los problemas que uno tiene, que uno acarrea con la sociedad que uno está viviendo y, bueno, por el tema económico que uno vive. Entonces, a veces cuesta mucho poder tener a un chico bien de la cabeza cuando no está bien en su casa o cuando tiene problemas familiares o cuando tiene problemas de comida. Bueno, en eso vamos a hacer hincapié, para que el chico pueda, más allá de que sea jugador de fútbol, por lo menos tenga una buena calidad de vida. Yo soy Raúl Utín, empresario de Moreno. Nosotros somos una de las fábricas que trabaja y da trabajo. Tenemos 120 trabajadores y nos parece excelente la decisión de profesionalizar el club, ya que es necesario traer y convocar a la sociedad de Moreno al esparcimiento. Lamentablemente, Moreno tiene más noticias malas que noticias buenas y lo que tenemos que hacer es revertir esta realidad. Esta realidad se revierte con acciones y esas acciones son las que nosotros estamos proponiendo. Acciones concretas para llevar a la juventud a tener lugares que los convoquen y no lugares para ir a tomar cerveza. Bueno, muy bien, con estas palabras finales realmente esperanzadoras, ¿no? Para que la juventud tenga un lugar de esparcimiento y donde pueda desarrollarse principalmente en el área de deportes y de formación como persona. Así es. Lo importante es que empecemos a crear conceptos de comunidad. Al crear conceptos de comunidad, después vamos a avanzar y los pibes van a saber comportarse y van a empezar a tomar lo que es la cultura del trabajo y van a empezar a relacionarse uno con el otro tratando de construir país. Y esta es la forma, desde abajo. Desde abajo se va construyendo y así se construye una sociedad. Muy bien. Bueno, de esta manera más o menos queda presentado en el día de hoy públicamente, por lo menos para Canal 6 y para los amigos del club, este nuevo club y este nuevo emprendimiento que es muy esperanzador, así que les damos la bienvenida en general, ¿no? Tomo la palabra de eso. Muy bueno lo de que puedan traer toda la juventud que puedan al club para que se formen y más allá del deporte puedan llegar a salir campeones y podamos estar todos detrás de una camiseta, sean buenas personas principalmente. Y te doy la última palabra. Eso es lo más importante. Lo importante es que logremos el concepto de unidad necesaria para construir una sociedad que mucho lo necesita. Moreno precisamente necesita de eso y necesita de cada uno de los morenenses para que esta sociedad sea mucho mejor de lo que es hoy. Y tenemos que seguir trabajando para eso. Yo creo que en unidad lo vamos a conseguir. ¡Gracias!